En video de cámara de seguridad quedaron captados los presuntos responsables de un hurto ocurrido en el barrio Pablo VI de San Gil. Según dieron a conocer los denunciantes, estos hombres que se observan a bordo de una motocicleta llegaron a una residencia ubicada en la calle Sexta con carrera tercera. Allí procedieron a reclamar una herramienta de soldadura, avaluada aproximadamente en un millón doscientos mil pesos. Les comento señores de Tenezán Gil, esto sucedió el día 8 de noviembre aproximadamente a las ocho y media de la mañana entre calles Sextas con carrera tercera, donde unos sujetos llegaron a una vivienda argumentando que iban a reclamar un equipo de soldadura, que posteriormente ya los dos, o sea el dueño y el que iba a recogerlo habían hablado sin que nadie más supiera, solamente ellos dos hasta el momento no comprendemos cómo ellos llegaron con los datos. Se puede evidenciar en el video, llevan un cuaderno donde llevan apuntada la dirección, llegaron preguntando por los nombres precisos de la persona que lo iba a entregar, el nombre que mandó a recogerlo, con todos los datos específicos de lo que los dos señores habían hablado por teléfono. Los presuntos ladrones de alguna forma se enteraron de una conversación entre el dueño del equipo y otra persona, la cual había solicitado el préstamo de dicho elemento para un trabajo, quedando de pasar a recogerlo posteriormente. Sin embargo, al sitio los que llegaron fueron estas dos personas con todos los datos requeridos, por lo cual el propietario no sospechó de la situación haciendo entrega del elemento. Minutos después fue que se enteraron que habían sido víctimas del hurto, por lo cual instauraron la denuncia pertinente ante las autoridades competentes. Igualmente hacen pública esta situación para evitar que estos presuntos delincuentes puedan comercializar este equipo de soldadura. La Policía Nacional tiene conocimiento del caso y en este momento adelantan las debidas indagaciones para dar con el paradero de los responsables y poder recuperar el equipo. Hacen el llamado a la comunidad para que evite comprar este tipo de herramientas en sitios no autorizados o personas sospechosas, ya que podría tratarse del equipo de soldadura hurtado y por lo cual estarían siendo cómplices, aunado al delito de receptación. Agradecemos a las personas que envían sus fotografías y videos al lente ciudadano de Telesangil e invitamos a que hagan públicas sus noticias o denuncias, enviando la información al WhatsApp 304-45-4846. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.